Música Hola mi gente hermosa, como están? En el día de hoy vamos a reciclar unos bidones plásticos de esos que vienen en el agua Les voy a mostrar, yo tengo este que está bastante nuevito Yo los junto de la basura cuando encuentro y los veo, los levanto Y este que es igual, pero está bastante sucio, lleno de tierra Ven, porque yo los junto, los voy juntando A veces algunas amigas que me juntan y me traen cositas para que yo pueda trabajar Pero esto lo junté yo, esto lo encontré en una cuneta Por eso está así, todo sucio, lo tengo que lavar para hacer otro trabajo Y también tengo estos, son bidones de agua, bastante grandes Ahora aquí les voy a mostrar, Indiana se está apresurando un poquito Le dije que se quede quietita, pero ella quiere también colaborar Les voy a mostrar que ya les saqué la manijita a la parte del bidón Les saqué la manijita aquí arriba, la manijita que trae No toques nada mi amor, porque si no, no puedo enseñar Les saqué la manijita que trae aquí arriba, que les voy a mostrar cuál es Les saqué la tapa y la manijita les saqué Esta tapa y esta manijita yo se la saqué También lo que hice es marcarle la parte de abajo del bidón Como están viendo Y sacarle la parte de abajo Ahí, él trae como una línea en la parte de abajo Que así lo podemos cortar súper derechito Ahí le corté así Una vez que tenemos estas dos partes Vamos a necesitar una conservadora de helado O puede ser también Donde vienen las cremas de leche, los dulces de leche Los potes plásticos como esos Para ponerlo aquí adentro Yo ya le hice el agujerito para avanzar Le hice un agujerito aquí Sacando la medida del círculo que lleva el pico del bidón Le hice un agujerito Ahora lo que voy a hacer es tratar de insertar hasta el fondo Esta conservadora para que sea el pico del jarrón Que vamos a hacer Esto también lo vamos a utilizar Así que lo vamos a dejar aquí de lado un ratito Porque lo vamos a utilizar también Tengo tantas, tantas, tantas tijeras Millones de tijeras Y ni una me anda bien Me acabo de comprar una que todavía no la he usado Y no recuerdo en qué caja la he dejado Vamos a recortar un poquitito este bidón De esta forma, así como ustedes están viendo Vamos a hacerle cortes así Luego vamos a agarrar o cinta de papel O cinta de plástico O una abrochadora O lo que ustedes tengan a mano No puedo encontrar mi cinta de papel también Porque a mí me gusta trabajar más con la cinta de papel Pero como las llevo a mi feria Casi siempre Continuamente las estoy llevando a mi feria Entonces no sé dónde las dejo Una vez así Que recortamos todo esto Vamos a tratar de ir doblando Para que nos quede mucho más chiquitito Esta parte de aquí Yo lo que quiero es ir achicando esta parte Así como ustedes están viendo Quiero ir achicando ¿Ven? Pero luego no me voy a preocupar Porque luego le voy a hacer carta pesta ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ver si con mi abrochadora puedo Ahí está Ahí está Ahí está Lo logramos Lo logramos Abrochamos Bueno Vamos a poner este otro para aquí Bueno mi gente hermosa Una vez que ya abrochamos toda esta parte Yo también le puse un poquito de cinta Para dejarlo más parejito Miren cómo queda así Miren cómo queda así Esto se va a ver Se va a notar recién Cuando le hagamos la carta pesta Cuando ya lo empecemos a decorar La forma que va teniendo Yo lo abroché Lo abrochó mi esposo Porque no entiendo su abrochadora Me voy a comprar una Y luego le puse todo cinta Cinta para que se ajuste todo bien Y que le dé esa formita que tiene Ahora lo que vamos a hacer Es tratar de que esta conservadora Se pegue aquí Muy bien Por más que le hagamos carta pesta Pero igual le vamos a poner cola Cola blanca Sin diluir Cola de carpintero Para que el pico Se le pegue súper súper bien Al plástico Entonces le vamos a poner Cola blanca Así Pura Para que el pico se adhiera Muy bien Vamos a ir mirándolo Si queda derechito Si vemos que por ahí Tiene algunas imperfecciones O no está derecho Lo vamos a ir acomodando Igual que la parte Esta de aquí abajo Si ustedes ven Que tiene una puntita O algo Deben sacarlo Porque tienen que mirarlo De todos lados Para que de todos lados Quede Bien 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 Parejito Por ejemplo Acá tengo una puntita Que me está estorbando Yo le voy a sacar Esta puntita Porque necesito Que me quede Parejito Porque yo lo voy a pegar Aquí arriba Arriba de la base Con que vamos a pegar Esto Antes de hacerle Carta pesta Le vamos a poner Este pegamento Que es de doble contacto Y que no quema El plástico No quema El telgopor No quema Nada de eso Telgopor O isoporo No se como le llaman En distintos países Yo les voy a poner Un poquitito acá Esto es solamente Para sujetarlo Hasta que le hagamos La carta pesta Porque después Le tenemos que hacer Entre dos y tres manos De carta pesta Que se lo vamos a hacer Con servilletas De papel Como siempre Para luego poder Decorar Este jarrón Que estamos haciendo Vamos a hacer Un jarrón Con este bidón Para no dejarlo Así sucio Abandonado En las cunetas En las zanjas Como estaba Voy a medir Con el mismo pegamento Donde es que quiero Que vaya Para luego Ponerle pegamento Abajo Ahí Entonces Con eso Marco Y veo Donde es que Tiene que llevar El pegamento Aquí Pongo el pegamento También aquí Esto luego No me preocupo Porque lo cubro Todo con carta pesta Y con las decoraciones Que yo le hago ¿No? Le pongo así Le voy a poner Un poquitito más aquí Porque al Tocar con la otra parte Se sale Una vez así Vamos a dejar Unos 10-15 minutos Reposar Porque este es un pegamento De doble contacto O sea que tenemos que dejar Unos minutos Que seque un poquito Este y este Y luego juntamos Las dos partes Bueno mi gente hermosa Una vez que tenemos Así De esta forma Aquí le puse El pegamento Que les dije Que es de doble contacto Que yo uso De doble contacto Para que se pegue Hasta que le hagamos La carta pesta Aquí tiene una base Como es transparente No se ve Ahora lo que tenemos Que hacer Es agarrar Servilletas de papel Y hacerle Carta pesta Por lo menos Entre dos O tres manos De carta pesta A este trabajo Para que quede Bien durito Todo Yo calculo Que con Dos manitos De carta pesta Ya va a quedar bien Yo utilizo Servilletas de papel Porque Ya luego Utilizo Para la terminación Final del trabajo El acabado final Que le da La servilleta Que le deja Una linda textura Así que Utilizo Servilletas de papel Pero ustedes Lo pueden hacer Con papel periódico Con papel de revista Pueden utilizar Cualquier tipo De papel Y darle otro Acabado Si ustedes quieren A su trabajo Bueno Mi gente hermosa Les voy a mostrar Cómo quedó Mi jarroncito Una vez Ya seca Las manos De carta pesta Que le di Quedó Súper duro Súper duro El plástico Este lo dejé Así Porque se va A pintar Ahora Aquí Si en el telgopor Le hice Carta pesta Porque si no El aerosol Que le voy a poner Va a quemar El telgopor Le va a dejar Todo agujeritos Entonces Yo de esta forma Le quedaron Las rayitas Que tenía Por supuesto El bidón Igual Por más que le hice Tres manos De carta pesta Lo dejé Bien Bien Durito Bien Bien Durito Con mucha resistencia Una vez Que lo tenemos Así Bueno Lo primero Que les quiero decir Porque siempre Me vienen diciendo Por qué pintas El mismo color Porque siempre Los mismos tonos Porque siempre Porque no cambias De color Yo quiero explicarles Que estos son los colores Que a mí personalmente Me gustan Que a mí me agradan Pero ustedes pueden Yo les enseño Este trabajo Así como está aquí Tal cual Como lo hice aquí Ahora depende De ustedes La creatividad Y como ustedes Lo quieran pintar Y como ustedes Lo quieran decorar Yo lo voy a decorar De una forma Que me agrade a mí Que me guste a mí Y de paso Les enseño El que quiere Luego hacerlo De la forma Que yo lo hago Lo hace Y si no Lo pinta De otro color Y lo decora De otra forma Porque también Esto le podemos Poner gesso O en ruido plástico Lo podemos alisar O podemos Pintarlo en color blanco En cualquier color Ponerle servilletas De coupage O podemos Colgarle aquí Una tira Con cosas O sea Ustedes pueden Decorarlo Como ustedes Quieran Yo Lo decoro Siempre Y lo pinto Con los colores Que a mí Personalmente Me gusta Lo explico Porque siempre Me preguntan Por qué Siempre pinto De los mismos Tonos Mis trabajos Es nada más Que porque A mí me gusta Agarro Así mi agroson negro Y Y Y Y Y Y Bueno Bueno mi gente Hermosa Una vez Que ya tenemos Así nuestro trabajo Bien negrito Bien Sequito Bien Duro Está Todo Todo Bien Negrito Miren Qué lindo Que quedó No se nota Que es Como que Es un bidón Plástico O sea Solamente Por las Rayitas Estas Que luego Cuando Ahora cuando Lo cubrimos Todo se va A tapar Bastante Todo eso Toda la parte De abajo Le pinté La parte De adentro Le pinté Quedó Quedó Todo Negro Todo Negrito Bien Negrito Lo que yo voy a hacer Ahora es ponerle Como unas hojas Grandes Que yo Me busqué Una hoja De una planta Me busqué Una hoja De una planta Y saqué El molde De esta hoja En un cartoncito Que luego Ahora Voy a Poner Así No Voy a ponerle Como así Las hojas Con Porcelana Fría Como Ve Me sobró Porcelana Fría En color Negro De otro Trabajo Anterior Que hice Yo ya estuve Marcando Las hojas Aquí Estirando Porque hay que Estirar Esto lleva Tiempo Hay que Estirar Y marcar Las hojitas Yo la corté En un cartoncito Finito De la hoja Que corté De la planta Como les digo Ahora Voy a sacar Esta hoja De aquí Y la vamos A empezar A pegar En lo que es Esta parte De aquí Bueno Vamos a sacar Entonces La hojita De este molde Si ustedes No tienen Este frizador De nervaduras Que tengo yo Este frizador Lo tengo hace Muchísimos Muchísimos Años Es de bronce Pesadísimo Lo pueden hacer Con las nervaduras De la misma hoja O sea Apoyan la hoja Aquí Y lo hacen Con la nervadura De la misma hoja Con la que Hicieron el molde Pueden Presionar Y le quedan Las nervaduras Bien marcadas Bien marcadas Yo lo hago Con este frizador Porque tengo El frizador Pero si no lo tienen Como les enseñé En varios videos Lo pueden hacer Con Con una hoja Yo lo hago Con esto Porque Tengo el frizador Pero si no tienen Lo hacen Con la misma hoja Que queda Igual Se marca Y queda Super 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 Bonito Se me ha manchado En todas las manos Lo que Se esté pintando Otro trabajito Voy a traer la cola Y le voy a poner A esta hoja Todo cola No importa Si se me mancha Un poquitito Por ahí Porque la cola Es transparente Ustedes ya saben Aparte Vamos a rellenar Todo este jarrón Vamos a Yo les voy a mostrar Como pego Una sola hoja Porque voy a pegar Varias Pero les voy a mostrar Como pego Una sola Y les mostré Como la hice ¿No? Ustedes pueden hacer Con distinto Tipo de hojas Pueden sacar Modelos de hojas De internet Le voy a poner Cola Así Y así De esta forma Voy a Completar Toda la vuelta Con hojas También Hice unos Rollitos Unos rollitos Que también Vamos a ponerle Todos rollitos Así Doblándolos Por todos lados Pero primero Quiero hacerles Como una flor Bien grande Aquí Central Una flor En la parte Que va a ser El frente Hacer una flor Bien grande Que ya les voy a mostrar Primero voy a hacer Todas las hojas Y luego les voy a mostrar Como vamos a hacer La flor Bueno Les voy a contar Que me arrepentí De pegarle Todas las hojas Primero alrededor De pegarle Todas las hojas Alrededor Dije voy a pegarle Primero la flor Y de ahí Ir viendo Cómo le pego Todas las hojas Entonces me armé En cartoncito También un cartoncito Finito Donde venía Va el Barbie Creo que decía Y algo por el estilo No sé De los juguetes De indiana Corté dos De distintas medidas Uno más grande Y uno más chico Para hacer estas flores Ya lo pasé A la porcelana fría Ahora también Lo voy a marcar Con el frisador De nervaduras Lo voy a marcar Para que queden Más lindas Esta flor Que voy a hacer Voy a marcar Todas estas Estos pétalos Así Con mis dedos Presionando Haciendo presión Hice seis De un tamaño Grande Se hice De un tamaño Grande Y seis De un tamaño Chico Así le voy a hacer A todas las Las grandes Y las chiquititas Se los muestro Cuando esté Más avanzadito Porque recorté Seis de cada una Y las tengo que Pasar por el frisador A las dos Bueno Una vez que ya Hemos pasado Todas Todas Nuestras Nuestros pétalos Por el frisador Vamos a empezar A pegar Lo que es Armar esta flor En el jarrón Este que hicimos Con este envase Plástico En base De agua Un tamaño Vamos a hacer como una pelotita, vamos a aplanar un poquitito. Quedan restos de cola en los dedos, aplanamos un poquitito, vamos a poner en el centro un poquito de cola y vamos a ponerle como un botoncito así en el centro. Ahí está mi tapita de lapicera, aquí está. Ahora con la tapita de lapicera le voy a hacer como unas marquitas aquí, un poquito a la vuelta. Para darle un poquito más de textura, para darle otro formato y todo eso, ¿no? Bueno, ahora sí, una vez que lo tenemos así, voy a pegar la primera tirita aquí, a ver, le voy a poner cola. Igual luego la cola no se ve, vamos a meter aquí abajo, porque vamos a venir desde abajo. Vamos a ir doblando. Y le vamos a poner una tirita aquí. Así de esta forma le vamos a poner muchas tiritas, varias tiritas en distintos lugares. También vamos a decorar todo lo que es el pico, por supuesto, todo lo que es el pico de este jarrón también lo vamos a decorar. Pero les muestro cómo vamos a poner esta tirita, que lo hago con unos rollitos de porcelana fría. Así, acá le falta cola. Me está agarrando. Vamos a presionar un poquitito. Bueno, de esta forma le vamos a poner muchas, muchas tiritas de esta en distintos lugares. Y le vamos a poner todo hojitas a la vuelta. Bueno, mi gente hermosa, una vez que tenemos el jarrón así como lo están viendo, que ya está todo sequito, yo ya empecé a pintar sin darme cuenta que no estaba grabando. Les voy a mostrar que vamos a agarrar acrílicos, acrílicos. Yo siempre uso esta marca, me los compro en Frida Shop. Uso esta marca porque es la que más me gusta. Vamos a empezar a pintar un poquito las hojitas y también vamos a pintar la flor. Pero solamente le vamos a dar unos toques así, porque tampoco quiero, como yo hice todo con porcelana negra, porque tenía esta porcelana negra, de lo contrario si tenía en verde le ponía ya las hojas en verde. Pero como tenía pintada esta porcelana en color negro, no quería que se me seque y después ya no me sirva más, entonces utilicé esta porcelana que estaba en color negro. Por eso ahora les estoy dando unos toquecitos de pintura para darle un poquito de color a estas hojas, ¿no? Tampoco quiero que sean muy colorinchas. Le vamos a poner un poquito nada más de verde, le vamos a matizar con un poquito de amarillo. Le vamos a poner un poquito de amarillo. Le vamos a poner un poquito de amarillo. Bueno, mi gente hermosa, les voy a mostrar una vez que ya está mi jarroncito así, con las hojas todas verdes. La flor le pinté con un color rojo óxido para que no sea como ya con el otro rojo común, el fuerte. Que no sea en amarillo, que no sea, le pinté con un rojo óxido y luego le puse también un poquitito de este color así, matizándole un poquitito la parte de ahí, así como están viendo. Y las hojas las hojas las pinté, todas las hojas que llevan alrededor las pinté en color verde. Una vez que tenemos así, como siempre, yo hago con mis trabajos, lo que voy a hacer es ponerle o purpurina o acrílicos. Recuerden que yo uso esta marca de acrílicos, acrílicos AD y todos los materiales que estoy usando en este... En este me está pasando Indiana. Esperamos mitad que la mamá está grabando. Todos los materiales que estoy usando en este trabajo y en la mayoría de los trabajos que hago, me los compro en Frida Shop de San Bernardo, que es un local de aquí en mi pueblo donde consigo todos estos materiales. Tanto los acrílicos como los pinceles, todo. Una vez así, yo lo que voy a hacer es empezar a ponerle purpurina. Le pueden decir, si ustedes no tienen purpurina, le voy a empezar a poner purpurina en color oro a todo este trabajo. Si ustedes no tienen esta purpurina que se consigue también en librerías muy fácilmente, es una pátina, viene en polvo y también viene en crema. Si ustedes no tienen esta purpurina, lo pueden hacer con acrílicos en color oro con la técnica del pincel Beko. Bueno, voy a pintar todo con... le voy a poner color oro y luego les voy a mostrar cómo queda el trabajo terminado. Saludale a la gente, mi amor. Salud. Hola, decíle hola, gente. Hola, gente. ¿Tu nombre, decíle? El dios de los manos. Ay, bueno. Bueno, mi gente hermosa, y así de esta forma queda nuestro jarrón terminado con este bidón plástico que hemos reciclado, la parte de abajo del bidón, todo el bidón y una conservadora de helado de las chiquititas de un cuarto. Así nos queda nuestro jarrón terminado. Miren qué belleza. Como les dije, ustedes lo pueden decorar de la forma que ustedes quieran. Así que les pido a todos mis suscriptores que si les gustó que me dejen sus deditos arriba, que me dejen sus comentarios, que yo siempre me los leo. Y como siempre les dejo un súper abrazo para todos, un súper beso, muchísimas bendiciones. Los quiero con todo mi corazón, con todo mi corazón. Bendiciones para mis amiguitos que están enfermos y para los que no están tan bien. Bendiciones para el hogar de cada uno de ustedes, para el hogar de cada uno de ustedes. Los quiero muchote, muchote, muchote con todo el corazón. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. 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 Chau.